Palmas al azar Y sus hijas fueron sus ojos Nos puede mucho que no están El seguridad Fue su más fiel elemento El doce y el tres Firme el colo bien atento Volaban los hialos Con el papo andaban A Sonora llegaban Ahí con el chalán contaban La oro y el quince han de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo Zulacoste Totas Timberland Corri barba tenía porte De jefe Y en los medios da clave veintén El veintitrés pendiente Era abrimón y inteligente Y a mucha gente fue a ayudar Y de aquí hasta que se acaben Las llanquitas ¡Ay no más! Hombre de amistad Muy amigo de Don Mayo El Chapo Guzmán Y del viejo Chalorajón La norián Al arroyo en pipas y trojas Doble rodado roja Su favorita entre otras cosas Los españoles pa' bailar Bueno al pilotear Se movía por mocorito Allá en Culiacán En Guamuchis Y en los chinos La Palma En sus treinta y ocho plasmaban Su cuernito cargaban La del setenta no faltaban Era una riata pa' tirar Luis era de acción En el aire transportaban Adquirí un avión Solo un modelo en la patria Regaló Con más precio abuero Mi hermano El soplete mentadón Me fui sin volver a mirarlo Del cielo lo sé de cuidar Lo sé de los dos Con más precio abuelο Probpándol Mi hermano El cariño stretch Ver